Hoy les traigo cosas bonitas para todas las mujeres del Colegio Cambridge. Mi personaje escogido fue Frida Kahlo. Escogí a Frida porque me gusta mucho. Porque soy una pintora. Somos campesinas santandereanas. Y es santandereana. Porque las campesinas curan las franquicas. La doctora se trabaja. De doctora. Porque es que me gusta cuidar a los humanos. Yo vengo de la Chechi porque me gusta patinar. De Katy Perry. Yo soy Lila Cruz porque es una cantante famosa. Es un sonido de flores, a un table, and God gotta hit me, oh. Yo soy Malala. Malala. De Policarpa hasta la Tierra. De Policarpa hasta la Tierra. Porque a ella le gustaba proteger a la gente. Valentina Terescova. La primera mujer que viaja en el espacio. Porque ella fue la primera mujer en ser astronauta y volar al espacio. Y también porque me gustan los astronautas. De mi mamá. De mi mamá. De mi mamá. Porque adoro a mi mamá. Es muy apreciada. Es una mujer sencilla. Es muy linda. Con ese cole pata. Con ese cole pata. Es un vestido bonito. Y con ese los es que es de aquí. Los da fiedes. Porque ellas pueden descubrir muchas cosas y son muy inteligentes. Porque si no siquiera las mujeres nadie hubiera nacido. Las mujeres somos triunfadoras. Son importantes por el arte. Somos inteligentes. Están las mujeres. Somosísimas. ¡Gracias!